En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Comisión Quinta del Senado aprobó en un primer debate el proyecto de ley que busca impulsar la reforestación de los bosques en Colombia. Con el propósito de generar conciencia ambiental en los ciudadanos y exponer la importancia que tiene cuidar los recursos naturales del país, el senador del partido Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, presentó un proyecto de ley que impulsa la reforestación de bosques en Colombia y fue aprobado por la Comisión Quinta del Senado. Bueno, pues aquí lo que hace el proyecto de ley que hemos presentado y que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión Quinta es que vamos a dar muchas herramientas para que podamos motivar a los ciudadanos a sembrar muchísimos árboles en las cuencas hidrográficas, en las áreas de preservación ambiental. En este sentido, el senador Jorge Eduardo Londoño, quien también impulsa esta iniciativa, aclaró los beneficios que traería este nuevo proyecto de ley, entre ellos becas educativas y descuentos en matrículas de educación superior. Con las alcaldías, con las gobernaciones, con las corporaciones autónomas regionales, con las universidades, con los ciudadanos, pues vamos a iniciar un proceso de reforestación en el país. Cabe resaltar que el proyecto fue aprobado durante el Día Mundial del Medio Ambiente y pasará a plenaria para dar lugar a un segundo debate.